Música El doctor Rodolfo Hernández nos había prometido proyectos para el sector norte de la ciudad de Bucaramanga Pero ya los estamos empezando a ver, el beneficio que tiene este arreglo para la comunidad en general es fenomenal ¿Por qué motivo? Porque es un salón que lo ha utilizado toda la comunidad para el asunto de eventos, fiestas, reuniones sociales Música Música